Aquí estoy escalecido, en los Estados Unidos, diez años pasaron aquí. Aquí estoy escalecido, en los Estados Unidos, diez años pasaron aquí, en los Estados Unidos. Aquí estoy escalecido, en los Estados Unidos, diez años pasaron aquí, en los Estados Unidos, diez años pasaron aquí, en los Estados Unidos. Aquí estoy escalecido, en los Estados Unidos, diez años pasaron aquí, en los Estados Unidos, diez años pasaron aquí, en los Estados Unidos. ¡Ahí lo tienen!